Y para cubrir las leyes que me creen, yo siempre quedas duro por mirar Y en la lucha de las casas, y no pasa nada, sé que no me moriré Y como dice la canción, pasas de la vida Y en la lucha de los ojos, aunque se olvidarán Solo me ganas de irme, de donde se me trabo por mirar Y en la lucha de los ojos, como dice la canción Me importa los ojos de mi corazón